Información en vivo desde el Ministerio del Interior y este domingo 2 de octubre más de 106.000 policías recordarán antes, durante y después los comicios electorales y brindarán seguridad en los cerca de 11.000 centros de votación. Sin embargo, Karina había todavía una duda, no quedaba claro en cuanto al uso de la mascarilla en los centros de votación. Para ello hemos conversado con el general Jorge Luis Angulo, jefe del Comando de Asesoramiento de la Policía Nacional del Perú. Vamos a escuchar qué ha dicho en cuanto al uso de la mascarilla. Estamos todavía en el tema de la emergencia sanitaria y aún no sabemos en qué parte del camino estamos. Quizás que sea el último tramo, pero las medidas tenemos que tomarlas también nosotros, no cada uno, obviamente con su mascarilla, para sentirnos más protegidos porque van a haber grandes concentraciones de personas. Y tenemos a veces nuestros pares o algunas personas mayores o con de repente algún tema de alguna dolencia, entonces es mejor tomar alguna providencia personal. Sí, yo creo que es una cuestión ya más personal. ¿La policía no va a restringir el acceso a los centros de votación a aquellas personas que acudan sin mascarilla? No, no va a haber ninguna restricción, pero como lo voy a repetir es un tema ya personal. Bien, Karina, se confirma entonces que el uso de la mascarilla será opcional en los centros de votación porque recordemos que esta semana el viceministro de Salud señaló que todavía se estaba evaluando esta posibilidad debido a que centros de votación son un poco más cerrados, no son tan abiertos, entonces todavía no quedaba claro el uso de la mascarilla, pero finalmente la Policía Nacional ha dicho que no va a ser obligatorio. Hay que recordar que tampoco es obligatorio la presentación del carnet de vacunación para entrar a los centros de votación. En esta conferencia de prensa denominada Elecciones Seguras 2022 estuvo presente también el ministro del Interior Willy Huerta y es así como van quedando ya las cosas claras, los planes de la Policía Nacional para estas elecciones donde se espera que más de 24 millones acudan a las turnas. Éxitos a Perú en Lima, 95.5.